Aficionados se viven en la intensidad del futbol Ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo Quédense hasta el final de este video Y bueno cracks, continuamos con el repechaje de la Liga MX Y en esta ocasión amigos, el Santos Laguna buscará aprovechar su localía cuando reciba a los Gallos Blancos del Querétaro Amigos, por un lado tenemos al equipo de Santos El Santos viene de empatar 0 a 0 ante el equipo de Puebla Llegan bastante tristes amigos, ya que de haber sacado el resultado En estos momentos hubiesen clasificado en el cuarto lugar de la tabla general Y se encontrarían clasificados Pero ahora buscarán sacar el triunfo ante los Gallos Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Querétaro Los Gallos llegan bastante mal a este compromiso Así es cracks, así es amigos Y es que gracias a que la América le ganó al equipo de Pumas Ahora los Gallos tendrán esta oportunidad de disputar el repechaje Calificaron en la doceava posición Y como recordaremos la jornada pasada no les fue nada bien Ya que perdieron 2 a 1 ante el León Ahora buscarán sacar la victoria para llegar bastante bien a la vuelta Y bueno amigos, dicho todo esto El partido entre Santos y Querétaro Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports Y también por Fox Sports 2 Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También podrá seguirlo por la página o la aplicación de Fox Sports Ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo O bien si no cuentas con ninguno de estos servicios Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video